La tradicional fiesta de San Juan se vive en toda la Amazonía y las instituciones educativas no son ajenas a ella. Por ejemplo, en el Colegio 00965 del Centro Poblado Villa El Triunfo, del Distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, los directivos, docentes y alumnos participaron de la tradicional pandilla. En estas fechas, grandes y pequeños se unen para bailar alrededor de la denominada UNSHA. Lo que se ha hecho es trabajar con los tres niveles, porque es una institución educativa integrada, inicial, primaria y secundaria, en la cual programamos hacer las actividades para hacer el pandillaje sanjuanero. Entonces, en ese sentido, se han traído las UNSHA, que son unas palmeras que se traen de la montaña. Entonces, por niveles, primer inicial ha puesto su UNSHA, primaria también, secundaria igualmente. Las conocidas UNSHAs de la selva peruana están adornadas con diversos productos. Posterior a ello, esta es cortada y los asistentes pueden coger todos los regalos que hay en él. En el caso de esta institución educativa, la música estuvo a cargo de su propia banda organizada por los estudiantes. Es un trabajo que se hace de adornar las UNSHAs con diferentes regalos, podríamos decir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, gaseosas, detergentes, podrían ser galletas, ¿no? Papel higieno, que todo lo que se pueda poner ahí en la UNSHA. Entonces, esto consiste en danzar alrededor de la UNSHA. Se danza con la pandilla, en este caso nosotros tenemos una banda de lección educativa, ¿no? Con la cual los alumnos, pues, en forma ordenada, ¿no? Y por niveles empezaban a desfilar, como se puede ver en el video, ¿no? Pero además de participar de este divertido momento, los docentes también enseñan a los menores sobre el significado de estas celebraciones y de esta manera continúan con la tradición de generación en generación. Recordemos que por la pandemia de la COVID-19, este tipo de festividades no pudieron llevarse a cabo, pero afortunadamente este 2022 todo está volviendo a la normalidad. Se ha desarrollado una sección de aprendizaje relacionada con las fiestas de San Juan, relacionada con la pandilla, con la elaboración de los juanes, que comúnmente se hace, ¿no? Y son actividades, pues, ¿no?, que nos ayudan para podernos, pues, este, ¿no?, reactivar frente a la pandemia que tuvimos, pues, los dos años, ¿no?, el 2020 y 2021. Entonces, este, en ese sentido ya son actividades, pues, ¿no?, que emocionalmente, pues, va a favorecer el desarrollo de nuestros estudiantes. Recordemos que cada 24 de junio, además de celebrar la fiesta de San Juan, también conmemoramos el Día del Campesino, fecha importante para reconocer la gran labor que realizan día a día a fin de llevar a nuestros hogares los diversos alimentos.